Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿qué tal Antonio? Buen día. Buen día María Belén, buen día para todos, bienvenidos. Bueno, comenzamos por supuesto con la noticia del día, que tiene que ver con el secuestro de un adolescente de 15 años, allá por la tarde, cuando salió del colegio de Flores, se la secuestró y fue un secuestro extorsivo en cuanto a que se llamó a los padres para pagar un rescate de 30 mil pesos y una cantidad aún no determinada de droga que en realidad se les entregó a los dos captores. Lo que pasa es que hubo un lugar, Carabobo y Bonifacio, donde se secuestró al adolescente. Después otro lugar donde se pagó el rescate, porque había llamado uno de los secuestradores a los padres, y ahí atendió al padre el teléfono y estableció la cantidad de dinero y de droga. Pero después huyeron, se encontraron con un control policial en el acceso oeste a la altura de Ituzaingó, y donde está la colectora y la calle de la guitarra, allí fueron detenidos. Y se encontraron con el peor escenario, porque la chica, que después fue trasladada al Hospital Brance, se constató que había fallecido. Paula Villaneda, buenas tardes. Buenas tardes, María Belén. Y yo estoy justamente en la bajada del acceso, donde ustedes están viendo en pantalla, por ese lado es donde venían los secuestradores, que a la altura del peaje aproximadamente evadieron un control. Primero simularon que paraban, pero ahí comenzaron a gran velocidad a escapar, y bajaron en esta esquina donde chocan con una remisería, con un auto que hay aquí cerca de una remisería. La policía los venía siguiendo, porque ellos entregaron el dinero en Capital, exactamente, en Chiclana y Boedo, esta suma de 30.000 pesos, y venían siguiéndolos, pero a distancia, para que ellos no se den cuenta, porque no sabían si estaban con la víctima. Entonces, cuando evaden el control policial, ahí inmediatamente sí comienza esta persecución, y ellos terminan impactando contra un vehículo que estaba en la remisería, que ustedes van a ver ahora, y ahí los detienen. Cuando llega la policía, se encuentra con que Xiomara estaba en el asiento trasero, ya se encontraba sin vida, porque tenía la cara, la nariz y la boca tapada, la habían maniatado, y a pesar de que la llevan al hospital, ya no pudieron hacer nada, porque había llegado sin vida. Estos dos hombres son detenidos, estamos hablando de Luis Fernández, una persona eugenia, de 40 años, remisero, y aquí es cuando todos empiezan a decir que ella no se subió a la fuerza, sino que aparentemente lo conocería. Este hombre que tiene domicilio en Parque Patricios, que hace cuatro años trabaja para distintas empresas de taxis, y también, según consta en la AFIP, tendría otro domicilio en el Bajo Flores. Sí, o sea que, en teoría, digamos, ella los conocería. Entonces, fue por eso, digamos, en base a ese conocimiento, que se subió el automóvil. Digamos, le taparon los ojos, le ataron las manos, los pies, y la pusieron en el asiento trasero. Lo que pasa es que cuando encontraron a esta adolescente de 15 años en la parte trasera del auto, ella habría muerto por asfixia, porque tenía un precinto en la boca, además de tener atadas las manos también, y tenía un cinturón en el cuello, ¿no? Eso es por lo que se sabe, por cómo se le encontró. Por supuesto que se tendrán que hacer las pericias posteriormente de qué es lo que pasó, pero en principio habría muerto por asfixia. Ese precinto también que se le colocó en la boca, había tapado las fonsas nasales, y la chica no podría haber respirado. Sí, la causa de muerte es estrangulamiento. Sí. La autopsia va a determinar bien a qué hora fue y cómo sucedió todo. Perdón, cómo sucedió todo. Pero en el auto había precintos para maniatar, había una pistola 9 milímetros, los 30 mil pesos, y además había un bidón de nafta. ¿Qué indica esto? Que quizás los secuestradores iban a quemar el cuerpo de la víctima. Esta es una de las posibilidades. Recorremos entonces, vamos a comenzar con los testimonios de las amigas que cuentan que ella sale de la escuela, lo ve a este hombre y dice, me voy, porque lo conocía. Entonces se sube al vehículo. Esto fue alrededor de las 5 y media de la tarde. Una hora más tarde, la familia hace la denuncia, primero en la comisaría 38, que no se lo quisieron tomar, y luego va a la comisaría 40. A partir de ahí, los delincuentes se comunican por teléfono, siempre por llamadas de WhatsApp, desde el celular de la víctima. Y su mamá oye de fondo el llanto y los gritos de Xiomara. Nunca pudo hablar directamente con su hija, pero sí escuchó que ella estaba en el lugar. A las 8 y media comienza a actuar la brigada antisecuestros y la familia. Entrega el rescate, los 30 mil pesos, en la capital. Ya la policía estaba siguiendo al vehículo, y cuando llegan acá y los delincuentes evaden el control, que estaba por otro motivo, estaba cerca del peaje, ahí es cuando actúa la policía, y luego de que los delincuentes chocan en la remisería, ahí los detienen. Claro, un gran interrogante, ¿no es cierto?, de que habiendo cobrado el rescate, ¿por qué no la liberaron? ¿Por qué encontraron a la chica que ya estaba fallecida cuando fue trasladada al hospital Branson y allí se constató su fallecimiento? Obviamente hablás de estrangulamiento, porque tenía un cinturón alrededor de cuello, después también el precinto, el boca y seguramente también las pozas nasales, habrá que ver. Entonces, la causa, más allá de la preliminar que se tenga, ¿no es cierto?, que determinen la muerte. Por eso es un gran interrogante. Vos decís, Paula, ¿no es cierto?, que una de las hipótesis, que es lo que trascendió, es que ella seguramente conocía a los secuestradores, entonces no tuvo inconveniente en subir al automóvil, porque tenía un conocimiento acerca de ellos. ¿Eran conocidos de la familia? ¿De quién eran conocidos ellos? Sí, de hecho el tío es quien reconoce que este hombre trabajaba hace bastante tiempo en una remisería, lo conocían como el remisero, y que probablemente por esa confianza es que ella se sube al vehículo. Como suele suceder en muchos de estos casos donde adolescentes son captadas por delincuentes que luego lamentablemente terminan de esta manera. Pero acá se abre también otra pregunta, y tiene que ver con si esto pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas, sobre todo por las características que tiene el hallazgo del cuerpo, cómo estos delincuentes iban a prender fuego el auto, y esto de que se habla que le habrían pedido también cocaína. Pero si te parece, María Belén, para ir armando un poquito este rompecabezas, tenemos testimonios. Cómo no. Y después, Paula, me gustaría que me muestres muy bien el lugar donde estás, por qué estás allí ubicada, qué es lo que pasó en ese lugar. Pero vamos a los testimonios. ¿Señor? 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 No sé nada, por favor. ¿Señor abuelo? ¿Señor abuelo? ¿Señor abuelo? Sí, pero no sé nada, por favor. ¿Sabía algo de las llamadas? No, no sé nada. ¿Señor abuelito? ¿Sabe por la noticia que falleció? Todo bien, todo bien. Nada más, no tengo que saber nada más. Por eso vino a... ¿Quién es el papá de la mamá? ¿La mataron? Según la noticia dice que murió asfixiada. ¿Qué le dice? ¿La mataron los propios policías? No, me enteré por la noticia. La mataron los propios policías. ¿Cuánto se reciben? ¿Se recibieron varias llamadas esta semana? Sí, no sé, la verdad no sé nada. ¿Qué le dijeron a la comisaría? Bueno, tomaron la denuncia. No sé qué pasa. Es una porquería de esa comisaría. ¿Por qué señor no le tomaron la denuncia? ¿Señor abuelito? ¿Y qué les argumentaron cuando le tomaron la denuncia? No sé, la verdad. No supo, no supo. No supo, no supo. Yo estaba trabajando, pero más bien, y de la nada escucho un golpe. Sago afuera y veo que chocan el auto con el que estoy trabajando. Y salgo a ver qué pasó. Y retienen a dos de 40, 35 años más o menos. Y me asomo más a ver qué pasó, porque yo pensé que era un robo o algo de eso, pero no, cuando veo había una chica en el piso y aparentemente estaba secuestrada. ¿Estaba dónde? ¿En el auto o en el asfalto? No, la sacaron del auto. ¿En qué condiciones estaba ella? No, no. Malas. Malas, malas, muy malas. ¿Estaba atada, es cierto, maniatada? Yo nada vi cuando la desataron, pero sí estaba atada. Estaba embarazada y estaba con un trapo en la cabeza. ¿Cuando vos saliste, los delincuentes ya estaban detenidos o estaban en pleno intento de fuga? Estaban, recién los estaban deteniendo. Yo estaba en una ventana. Yo estaba, no sé, en dos segundos, porque salgo y veo que los estaban deteniendo. ¿Llegaron a disparar ellos? No, 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 en ningún momento. Los pudieron retener rápido. ¿Pudiste ver si la chica estaba con signos de vida en algún momento? ¿La viste moverse? No, no, nunca la vi moverse. Estaba pálida. ¿En qué parte del auto estaba la chica? En el asunto trasero. ¿No en el baúle, entonces? No, en el baúle no estaba. ¿Decían los delincuentes? No, que eran remiseros, pero nada que ver. ¿Ellos decían que eran remiseros? Sí, pero no, no eran remiseros. ¿Dicieron algo respecto a la chica? No, los detuvieron y los detuvieron estaban en el piso, o sea que no decían más nada. ¿A uno se lo veía moverse permanentemente? Sí, uno estuvo mirándose mucho tiempo. ¿Decía algo en relación a eso? No, se quejaba, de dolor nada más, pero más que eso. ¿De qué se quejaba? De dolor, pero porque estaba, o sea, fue un golpe muy fuerte con el auto, sí. Es decir, lo golpean, lo chocan y da contra tu auto. Contra el auto, sí. ¿Lo choca un patrullero? Un patrullero, sí. Exactamente. ¿Por qué la mataron? ¿Por qué no la liberaron? Todos los interrogantes que vamos a analizar después. Paula, ¿dónde estás ubicada? ¿Por qué está inmóvil ahí? ¿Qué pasó en ese lugar? Bueno, este fue el lugar donde descubren que Xiomara ya estaba sin vida en el asiento trasero. Aquí está la remisería donde justamente uno de los testimonios que escuchábamos era de un joven al que le chocaron el auto porque estaba estacionado en la puerta detrás mío. Cuando los delincuentes bajan del acceso, que ya eran perseguidos por la policía, que ya habían evadido el control policial, chocan contra un vehículo que estaba acá e intentan escapar. Ahí es cuando la policía los detiene y cuando pasa la secuencia que relataba este joven, donde ven que en el asiento trasero estaba Xiomara, que tenía la boca y la nariz tapada, que había sido maniatada y que ya se encontraba sin vida. A partir de ahí la llevan al hospital, pero cuando llega ya los médicos lo que hacen es constatar esto, que era prácticamente evidente. Desde ya, Paula, entonces fue allí donde pudieron encontrar el auto, pudieron encontrar a la chica que ya se encontraba sin vida, por otra parte, porque más allá de que la hubiesen llevado al hospital Brance, se constató su fallecimiento. Sí, el mismo lugar que ustedes están viendo, la remisería donde ahora hay un Fiat en la cuarta, que no es el mismo vehículo que estaba a la madrugada, recordemos que esto fue a la una y media, es ahí donde termina toda esta secuencia que comenzó a las cinco y media de la tarde, cuando este hombre que ahora está deterido, Luis Fernández, se acerca a la escuela, Xiomara saluda a sus amigas y se va con él. Dice, me vinieron a buscar, ella podría haber pensado que le enviaron un revís. Se sube a este auto con total confianza, donde también estaba Bruno Cortés, que es el otro detenido de 36 años, que es padre de dos hijos, que trabajaba en una agencia de seguridad privada y antes había trabajado en la construcción. Aparentemente este hombre no tenía antecedentes, sin embargo, Luis Fernández sí los tendría, y de hecho la tía de Xiomara lo vincula a una remisería del Bajo Flores, donde también habría trabajado un capo narco que está detenido. Si bien no hay nada que pruebe que haya un vínculo entre ambos, sí, lo que decía la tía es que él había trabajado en la misma remisería. La secuencia entonces continúa con la denuncia a las seis y media de la tarde de los papás, ocho y media comienza la división antisecuestros de la Policía Federal a efectuar este seguimiento, se paga el rescate de los 30 mil pesos que se hacen capital, y lo siguen pero a distancia, para que los delincuentes no se den cuenta de que estaban siendo perseguidos, porque ellos lo que tenían que hacer era preservar la vida de la joven, era lo más importante en ese momento. Cuando llegan al peaje, que está aproximadamente a mil metros de este lugar, y los detiene el control policial, que estaba ahí para hacer los controles que se hacen habitualmente, no porque estuvieran siguiendo a ellos. Bueno, los delincuentes aceleran, bajan en esta esquina, impactan contra el vehículo y ahí son detenidos por la policía. Muchísimas gracias, Paula, ya vamos a retomar el contacto con vos. Alfredo Almeida, Secretario de Seguridad de Ituzangua, está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué información nos puede aportar? Que supongo yo que a través del centro de monitoreo también tendrán cámaras de seguridad con un seguimiento mucho más cercano de este automóvil Fiat Duna Rojo, ¿no? No, en realidad el móvil venía por la autopista, la delincuentes, perseguidos por cuatro móviles no identificables de la brigada de antisecuerzo de la Policía Federal. Pero no era evidente eso. Se hace evidente cuando lo para la policía vial que hace controles rutinarios, los padres piden los papeles y cuando los quieren hacer bajar para revisar el auto, huyen. Y a 1.500 metros del lugar bajan y ahí la policía vial, que era la única identificable que tenía un patrullero, y los persigue junto con los cuatro móviles de la Policía Federal encubiertos, digamos, que no estaban identificados como móviles policiales. Ahí ponen los chichones, balizas arriba de los autos, bueno, entonces la policía se da cuenta, la vial de la provincia de Buenos Aires, se da cuenta que, bueno, lo venía presidiendo la Federal, la Federal los arrincona en la salida de la guitarra, les cruzan los móviles, colisionan, y ahí, bueno, los aprenden a los delincuentes y descubren en el piso, en el asiento de atrás, en el duro rojo, la, el cuerpo de la niña, inmediatamente está grabado con una ambulancia al hospital Dito, la sala grande, que tenemos el primer auxilio, más cerca, la unidad sanitaria, y ahí se constata que ingresa a fallecida, la víctima. Sí. Con un cinturón en el cuello, no es cierto, atada de pies y manos, el precinto en la boca, le tapaba también los orificios nozales, el precinto. Bueno, eso es cuestión de, digamos, está en manos del juez federal, que es el que interviene en esta causa, y, digamos, yo no puedo decir las causas de la muerte, yo les digo, la información oficial que policía vía desde la provincia de Buenos Aires, le envía a su ministerio, que es la única actuación que tuvo. No actuó la policía que trabaja en el territorio de Ituzanguá, de seguridad de la provincia, no actuó la policía vial que trabaja rutinariamente, hace controles, en el peaje troncal de la autopista del oeste, y en la autopista de Buenos Aires, digamos, todas las autopistas de la provincia de Buenos Aires. Es un departamento, es una departamental, una división de la policía vial, que no depende de las comisarías, ¿se entiende? Sí, sí, está claro, es control vial de rutina al cual lo pararon, y por otra parte había cuatro móviles policías no identificados de la policía federal de la división antisecuestros a partir de la denuncia que se había realizado y el pago del rescate. De todo eso pasó en Capital Federal. Exactamente. Y bueno, esta gente, evidentemente, por lo que uno puede especular, estaban llevando, sí, no sabían a dónde dejar a la niña, el cadáver de la niña, porque evidentemente ya estaría muerta, eso lo determinará la autopsia, y es cuestión de investigación del jugador federal que intervino, digamos, la provincia, la única actitud que tuvo la policía es controlar la rutina que hacen las autopistas. Claro, sí, 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 desde allá. Controla la rutina. Pero ese control de alguna manera también lo frenó, porque no sale evadirlo y huir, digamos, fue una señal clarísima, más allá del seguimiento, los móviles de la policía federal, de que obviamente había algo ilícito. No quisieron bajar del auto para que lo revisaran. Claro, exactamente. Y recién se descubre el cuerpo de la niña cuando colisionan, digamos, y los vehículos de la federal lo cruzan y lo colisionan ahí en el puente de la guitarra de la noche y a 300 metros está el hospitalito, digamos, no hay tanta, no puede ser que en ese trayecto ya estaba fallecida la criatura. Sí. Y aparentemente, tenemos la investigación de la justicia de las causas de muerte. Eso es lo que dice. Claro, tenemos las causas de muerte, la investigación es una cuestión del juzgado federal interviniente, número 12, de Capital. Y bueno, más que eso no le puedo decir, sí le digo, que si la justicia requiere, nosotros justo tenemos una cámara, no en la autopista porque no nos compete, es más, no nos dejan poner cámaras en la autopista. Sí. Tenemos cámaras justo en esa esquina donde ocurrió derecho y tenemos la afirmación para si en caso que la justicia la precise, se la entregamos como hacemos siempre. Sí, no en el control, digamos, no donde se hizo el control de rutina. No, ahí hay cámaras del peaje. Están las cámaras del peaje, eso sí. Sí, que no son cámaras de seguridad, son cámaras para controlarnos y pagamos. Claro, claro, exactamente, pero eso sirven. Sí, se las entregan al juez federal. Claro, muchas veces se utilizaron, sí, porque ahí se identifica, digamos, a estos dos individuos, el auto y demás, así que eso va a ser importante. Claro, y además tienen todo, digamos, tienen a los autores del hecho, los delincuentes, tienen, bueno, lamentablemente el cuerpo de la línea y la desgracia que tuvimos nosotros es que, bueno, justo ahí lo empalaron y ahí se inició la persecución y bajaron en un puente de nuestro distrito. Sí, 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 la entiendo. ¿Quién sabe a dónde iban? ¿Quién sabe a dónde iban, no? Sí, no se sabe eso, hay muchos interrogantes que ahora vamos a tratar de evacuar con un invitado que es especialista en estos temas y además también las cámaras de seguridad, digamos, pueden tener algún seguimiento desde ese control vial hasta donde colisionaron y en el lugar de la colisión también hay cámaras de seguridad, ¿no? En el lugar de la colisión hay una cámara nuestra y nosotros ponemos disposición de la justicia porque no están en la autopista ni siquiera en la colectora en nuestras cámaras, no pueden estar porque es jurisdicción de la autopista. Claro. Nosotros la tenemos en la vereda de jurisdicción del municipio, ¿se entiende? Sí, donde se produjo la colisión y donde fueron detenidos. Y ahí no tenemos esa afirmación para aportarle a la justicia. Bueno, seguramente en el centro de monitoreo del que disponen ustedes en tiempo y forma, digamos, se deben haber visto las secuencias. Sí, se ve, no se ve, eran a 1 y 40 de la mañana, es un domo, es una cámara que gira y estaba apuntando para ahí, por suerte, porque imagínense que tenemos más de 200 cámaras y hay que mirar todas y el domo se maneja manualmente. Sí. Por lo tanto, bueno, hay imágenes, por suerte, que le pueden servir a la investigación judicial. Claro, seguramente, digamos, desde ese centro de monitoreo, como pasa en todos los municipios, como tienen varias cámaras y de esa cámara están viendo qué es lo que está pasando, seguramente habrán llegado a advertir, ¿no es cierto?, móviles policiales, locales... se advierte cuando se produce el accidente, el choque, y se produce cuando cruzan estos móviles, se colisionan y se advierte, bueno, cuando los detienen, todo lo que usted... Ahí ya presta atención más el operador de video, de cámara, está observando y hace zoom y ya se ve, bueno, cuando ya la policía los detiene, se va a hacer un buen aporte desde ya, y además también el que figura y está, digamos, como usted bien dice, ¿no es cierto?, para el registro de quienes pagan o no, pero el peaje, el control vial que va a ser importantísimo. Le agradezco mucho este contacto telefónico, ha sido usted muy amable. A sus órdenes. Gracias, Rubén Martín, buenas tardes. Bueno, ya tenés algunos elementos, ¿no es cierto?, de un rompecabezas que se está tratando de armar, pero ¿qué información nos traes? Bueno, en primer lugar tenemos la concurrencia de varios delitos, estamos parados esencialmente en el más grave que es la, el secuestro seguido de muerte de la menor, que fue hallada en el día de la fecha. Pero, previa a esto, tenemos que hablar de lo que es el narcomenudeo y narcotráfico, porque aparentemente la moneda de cambio en la intervención para la resolución de este secuestro era una suma de dinero establecida y una cantidad de estupefacientes, que si bien ha trascendido una medida bastante, como vos sabés, bastante grande. Si ha llegado a leer 30 kilos de mercades, de droga. Creo que es un disparatillo, creo que si deben ser un kilo, dos kilos fácilmente. Ahora, uno se pregunta, si piden 30 mil pesos más droga, no cualquiera puede conseguir droga, no es que se produce un secuestro, te piden dinero, pero droga, se supone que la persona a la que se la piden puede conseguirla. Evidentemente, vos recordá, que si ya se han gastado horas y horas de tape grabando los fuertes vínculos que existen entre las mafias de narcotráfico y las compañías remiseras. ya es voz populi, todo el mundo sabe, desde las remiserías hasta los narco voladores que eran los que despachaban los pedidos de droga pequeña en narcomenudeo dentro de la zona bonaerense. Entonces, claro, eso es para el traslado de la droga y la distribución. Exactamente. Pero en este caso es un secuestro extorsivo. Sí, claro, pero esto tiene toda la palencia. Esto no es un ajuste de cuentas antes de que alguien lo plantee. Esto no es un ajuste de cuentas. El narcotráfico cuando hace ajuste de cuentas no lo hace de esta forma y aparte nadie se queda con el cadáver mientras se está perpetrando el ajuste de cuentas. Un caso que podríamos poner como emblemático General Rodríguez es el triple homicidio. Sí. Los secuestran, los matas en un sitio y los tiras en el otro. Los descartan. Pero quizás estaban yendo a descartar, ¿no? No, estaban yendo a... Ellos son atrapados ni bien a los pocos momentos de haber logrado su cometido de hacerse del dinero y aparentemente de la droga. Sí. Ahora hay que ver que aparezca toda la droga aparte del dinero. Claro, porque a ver, vos decís que no estaban yendo a descartar el cuerpo porque yo lo que te planteo es que quizás estaban yendo pero fueron interceptados por ese control vial y luego entonces se incrustan en la persecución. Todo esto va a saltar en la tanatología con la autopsia médica legal. Pero... No, pero el ajuste de cuentas. Pero prima facie. Sí. Para que sea un ajuste de cuentas, vos tenés que pensar que el narcotráfico utiliza como sistema emblemático cierta parte del terrorismo. Mata a alguien de cuatro tiros, dos en la cabeza, tirado a un descampado, lo descuartiza y va tirando las secciones cortadas en el descampado donde se trae el hecho. Mensaje mafioso decís vos. Claro, es en realidad es un telegrama a todos los demás que están mirando y pertenecen al mismo negocio. Esto tiene todo el aspecto de lo que se denomina en la jerga una mexicaneada de decir yo sé que vos tenés droga, tomo algo que vos, una prenda de valor que vos requieras, en el caso de la vida de la hija, y la utilizo como moneda de cambio. Para mí esto es una mexicaneada, vos fíjate que la han encintado, yo para mí está bien que estos delincuentes no son exactamente chicos egresados de una universidad, entonces la han encintado con cinta de embalaje en fosas nasales y la chica ha perecido víctima de sofocación. Sofocación vos decís por haberse interrumpido la respiración, pero se habla también de estrangulamiento porque tiene un cinturón en el cuello. A ver, si la hubiesen... Pensemos juntos, si el perpetrador, si esta gente que su especialidad es el negocio del narcomenudeo, ejecuta un hecho de homicidio, descarta el cuerpo inmediatamente, yo no sé si ellos sabían que ya se les había muerto, ¿me entendés? Ellos la embalaron onda paquete, la dejamos atrás, cuando nos dan el dinero la devolvemos, ¿entendés? No creo, no creo, porque para qué llevarla en el auto en el momento de cobrar el rescate. Si la ibas a... Si esto era un ajuste de cuenta, la tomaste, la llevaste a un descampado, la ejecutás, vos seguís haciendo la maniobra de recuperación sin tener que llevar a la persona a la cual privaste de la libertad en forma ilegítima. A ver si nos podés evacuar algunos interrogantes para pensar juntos si querés saber. Una de las preguntas que tenemos para hacernos todos. En la siguiente, secuestro y muerte, ¿cuáles son los interrogantes? ¿La joven conocía los captores? Rubén. Muy probablemente sí, porque vos fijate que son casi vecinos conlindantes con la remisería en la que estos dos sujetos que perpetraron el secuestro y posterior muerte es casi seguro que se conocieran. O sea que por eso ella se subió con tanta facilidad al auto. ¿Pero conocía de quién? ¿De la familia? O del negocio mismo se deben conocer. Fíjate que ellos hasta donde sé yo ya está confirmado que algunos, no sé si el padre o la madre o ambos tienen antecedentes en el tema drogas peligrosas y narcotráficas. O sea, infracción a la ley de estupefacientes. ¿Han sido detenidos? Hasta donde sé yo, sí. ¿Sí? Y en alguna varias ocasiones. Muy probablemente. El tema, María Belén, es que muchas veces la policía cuando no se sabe si es por ignorante o por complicidad, cuando efectúan allanamientos y se inicia el procedimiento y se secuestra el estupefaciente, si no fue hecho conforme a derecho completamente prolijo y sistemáticamente, la causa se cae al poco tiempo por alguna nulidad. O sea, procesados, pero no han sido condenados, estuvieron presos, no han tenido sentencia. Ah, o sea, no estuvieron presos, pero sí estuvieron procesados. Hasta donde sé yo, y esto me lo informaron hoy en la mañana, sí tenían antecedentes. De que esto tiene todos los ribetes de un terror, la mexicanía, para que quede claro para vos y para la gente, es cuando un narcotraficante o un narcocomerciante de narcomenudeo intercepta que un competidor tiene sustancia que se puede hacer, se la puede hacer él para la comercialización posterior, utiliza métodos no santos para, ya sea, le patea la puerta, ingresa tipo copamiento y le saca la mercadería, como la llaman ellos. Esto tiene todo el aspecto de una acción de mexicaneo por la retención de la hija. La han llevado atrás, recuperan la merca y, o sea, cuando le entregan el dinero de la merca dicen, la largamos, a pocos metros. Esto salta, yo creo que ni ellos mismos debían saber. Igualmente está claro, esto es homicidio calificado de aquí a la China y, por supuesto, secuestros extorsivos y la de muerte. no los sacan, regálenle un almanaque porque estos antes de 25 años no salen. Antes de 25 años no salen, le dan perpetua. La familia que se dedicaba a la compra-venta de autos usados, ¿esto era una fachada que escondía otro negocio? A ver, dentro de lo que es el problema actual que tiene el narcotráfico después de la caída de las Torres Gemelas y la rigurosidad en lo que dinero bancarizado existe es que, ¿qué haces con el dinero proveniente del narcotráfico? ¿Cómo haces para el negro transformarlo en blanco y si fuese necesario el blanco convertirlo en negro para seguir la rueda del narcotráfico, es decir, comprar mercadería? Muchas veces, esto lo habrás visto vos en tu carrera periodística, muchas veces vehículos robados aparecían en Paraguay, aparecían en Bolivia. Totalmente. ¿Qué es lo que se hace? Por eso había bandas mixtas en la cual había gente... Ya es donde los encontré muchos en Ciudad del Este, en la triple frontera. Y Kike fue famoso en alguna época porque vos llevabas el coche robado y te daban el paquete de la esquina. Exactamente. Bueno, hay otros interrogantes. A ver, estamos buscando respuestas. ¿Dónde tuvieron cautiva a la chica? Para mí, dada la proximidad entre el secuestro y la aparición de la misma... En el auto. Exactamente. Claro, nunca salió del auto. En cualquier momento me quedo sin empleo. No, nunca salió del auto. Nunca salió del auto. Claro, nunca la sacaron del auto. Y yo calculo que la chica debe haber chillado, disculpen la expresión, pero... Sí, sí, sí. O se debe haber resistido y alguno de estos dos cabezas de termo la han encintado con cinta de embalar sin prever que se ocluyen. Vos pensá que es en el caso si hubiese sido tela adhesiva la chica está con vida. Pero usaron cinta de embalar la cual tapa todos los orificios. Hace un cierre perfecto, no permite el ingreso de aire. La muerte por sofocación sobreviene a los dos minutos. Otro interrogante también que nos ayuda a develar en parte qué es lo que pasó. ¿Por qué cobraron rescate y no liberaron a esta adolescente de 15 años? Porque no llegaron a tiempo. No llegaron a tiempo. La verdad de la milanesa es que en pleno acto de cobrar y darse la fuga lo detiene. Primero la caminera y después le venían dando persecución a la policía. O sea, le iban a entregar viva porque habían cobrado el rescate. Lo que querían era el rescate. María Belén, yo creo que estos dos sujetos, porque ya no sé cómo llamarlos, en ningún momento supieron que la chica había fallecido. Se deben haber enterado ahora. Se les fue la mano como se dice en la jerga que es horrible cuando se trata de la vida humana. Irse la mano es cuando en medio de un secuestro le das un mal golpe a alguien. Sí, pero vos hablás de impericia. Si taparon, por ejemplo, la boca y posen nasales... Esto es como muchas veces, esto se ve mucho en los bonaerenses. Desgraciadamente es así. O sea, como no tienen ni siquiera una información mínima y elemental, muchas veces cometen un hecho doloso terminal e irreversible por ignorancia. A ver, esta chica la morbazaban en vez de ponerle la cinta en bala, vas a ver que cuando salga la tanato ni siquiera va a haber abuso deshonesto, no va a haber abuso sexual, no va a haber estrangulación por el cinturón ni nada por el estilo. Esta pobre chica la encintaron y no pensaron que no le dejaron una vía aérea para poder seguir respirando, lo cual, lo cual en ningún momento alivia ni atenúa la condena. Esto es perfecto. No, desde ya. Esto es perfecto. Pero vos hablás de impericia de aquellos que la secuestraron teniendo consideración que la hubiesen liberado con vida luego de haber cobrado el rescate y ahí se terminaba la historia y ahí se terminaba la historia también entre ellos y la familia o la familia más allá de la denuncia iba a ir contra ellos. Para poder entender esta gente, María Belén, tenés que bajar un par de peldaños en la estala humana y pensar como ellos. Vamos a pensar hacer este ejercicio un par de minutos nada más. Vos sos narcotraficante y yo soy narcotraficante. Yo te secuestré tu hija y me llevé unos dineros, te pedí dinero y droga a cambio. Te devuelvo a tu hija a cambio. ¿Qué vas a ir a la policía a denunciarme? ¿Por qué si vos también sos narcotraficante? Por eso hubiese terminado empezás a lucubrar cómo me vas a, dicho mal y pronto, cómo me vas a cagar en la vuelta de la esquina. En cambio de esta, y por eso es que yo sostengo que esto es una mexicaneada y estos dos ignorantes la encintaron, la ahogaron y ni siquiera se dieron cuenta. Si esto fuera la otra hipótesis que vos podés tomar como alternativa es un homicidio para que no se entere para tapar otro delito que tiene que ver por ejemplo con el secuestro extensivo. Para que los padres no se entere que fueron ellos. Lo cual me parece un absurdo porque si realmente hubiese sido un crimen de causa no se quedan con el cuerpo en el coche. No, por eso el panorama es que teniendo en cuenta este cortocircuito el cobro de rescate y demás no pudieron descartar el cuerpo no les dio el tiempo ante ese control vehicular de rutina que los interceptó los paró al cual se negaron huyeron porque vos fijate lo que explicaba el secretario de Seguridad el cierto de Tuzangó que no interviene personal policial de Tuzangó sino que es el mismo personal de control vial claro y venían cuatro móviles de la policía federal para no ser identificados por supuesto sin identificación alguna tras ellos por la división de antisecuestros a partir de la denuncia. Un detalle que muy probablemente al estar afectada la policía federal de la división de antisecuestros muy probablemente los padres hayan hecho la denuncia es decir que los padres nunca supusieron que esto era una mexicaneada de los chicos de la vuelta de la esquina claro por eso me remito a la denuncia hacen la denuncia yo creo que estos dos sujetos pero si le piden plata y le piden droga digamos algunas sospechas tienen que o sea con el narcotráfico tienen que tener no porque pueden pensar que es un policía es muy difícil que te pidan ¿sí? ah bueno es duro no reconocer esto a ver esto yo creo que todos los medios masivos de comunicación lo saben el poder judicial lo sabe la gente toda lo sabe es imposible narcotráfico sin una convivencia entre la pata política la pata judicial la pata policial que son los tres instrumentos del estado en fijar la política criminal en resolver y juzgar y sentenciar aquellos que incurren y la otra el instrumento de persecución entonces es imposible semejante red tan aceitada sin que haya convivencia entonces el padre de esta chica que evidentemente pertenece al grupo de comercialización de estupefacientes por sus antecedentes y por el pedido debe haber supuesto que a lo mejor alguna de esas tres patas que te acabo de mencionar estaba al tanto de su actividad y le quería como se dice en el ambiente la astilla o porque alguna deuda habría también no sospechaba digamos de ningún antecedente próximo que derivase en secuestro por la policía porque si no no hubiese hecho la denuncia pero obvio claro porque también se ve implicado el mismo a ver si me están pidiendo esto a lo mejor es un secuestrador que nada tiene que ver con el mundillo del narco y como esto no es narcotráfico de alta escala sino que es narco menudo porque en general entre ellos se arreglan las cuentas que terminan a veces en asesinatos no intervienen la policía no se llama digamos división y aún sabiendo quien perpetra el hecho lo siguen ajustando entre ellos no convocan a la ley exactamente otro interrogante también para avanzar con la investigación secuestro y muerte y los interrogantes hallaron un bidón con nafta ¿querían quemar el auto Rubén? probablemente no es imposible poder estamos lanzando hipótesis en el aire completamente porque el bidón de nafta puede ser o porque se quedaron sin nada recordemos que estamos frente a dos sujetos que le encintaron las vías respiratorias a una chica de 15 años provocándole la muerte pues yo me dijera que estos sujetos deleznables la degollaron le metieron un tiro la descortizaron hicieron algo no, no la mataron casi por accidente lo que no los inhibe ni los exceptúa de la condena que van a recibir es ella ese bidón de nafta la peor del código que función no hubiese cumplido ¿cómo? el bidón de nafta o bien podría ser que se quedaron sin combustible en alguna parte fueron a una estación de servicio y lo tenían ¿sí? y sí a ver o que el coche fuese robado y que hicieran borrar huellas no tiene mucho sentido esencialmente porque ellos se dedican a eso al mexicanismo del coche lo ponen y si quieren dejar un mensaje descartan el cuerpo para enviar ese mensaje mafioso a la familia si hubiese sido el cuerpo no lo descartaron porque en realidad esta gente sorprendida vos pensá ellos la miraron así y debían haber pensado en sus divinientos cráneos debían haber pensado al fin dejó de estar gritando pero ya estaba muerta estos fueron a cobrar con un cadáver atrás esto es insólito ¿me entendés? esto es lo mismo que dos sujetos hacen una entradera el dueño de casa cae muerto de un infarto eso es un misilio querido no está claro que se han descartado el cuerpo y solo se iban a seguir ese circuito del cobro del rescate que tenían arreglado no llevaban el cuerpo estos han llevado el cuerpo porque en realidad nunca bajó la chica nunca bajó del coche claro le daban así en el trueque y andate piba cuando los detuvo la policía todos se desayunaron ahí que el cuerpo ya estaba sin vida fue secuestrado 17.30 en inmediaciones del colegio en Carabuevo Bonifacio en Flores cuando ya salió del colegio después se hizo la denuncia y después se encontró de madrugada este automóvil con los captores porque colisionan contra esas cercanías de esa remisería que no tienen acá uno de los remiseros ahora acá digamos también estábamos hablando de narcotraficantes implicados tanto de la familia del adolescente como de aquellos que realizaron el secuestro pero también esos narcotraficantes vinculados con una remisería del Bajo Flores y Tuzangó y Tuzangó digamos hay una remisería con un testimonio que ya escuchamos pero eso solamente porque es el lugar donde se produce la colisión veámoslo de la siguiente forma María Belén pensá lo siguiente olvidémonos que esto se trata de estupefacientes y pensemos que son matambres vos necesitás una fábrica necesitás un sistema de propaganda para generar nuevos consumidores y necesitás una red de distribución evidentemente ellos pertenecen al final de la cadena ellos no tienen capacidad de producción ahí no creo que existan la cocina ni mucho menos y esta gente se vale de remisería y vos fíjate que aparte tienen el doble negocio por un lado tienen la remisería y por el otro lado la compra de venta de autos que les permiten blanquear y negrar al momento que lo quieras creo que una de las subdivisiones más antiguas que tiene el mundo del narcotráfico es el empleo de automóviles en realidad antes se usaban de alta gama los narcotraficantes lo que utilizan es autos de alta gama porque les permite negrear y blanquear a gusto y placer de la decisión de ellos ellos saben que determinado porcentaje del dinero de ganancia va a la picadora ellos los tienen que perder en el acto de blanqueo Rubén Martín muchísimas gracias por tu aporte vamos a compartir con ustedes una información exclusiva en C5N en C5N Gracias por ver el video.